Y esperando la carroza, ¿qué significó para vos? Es un regalo de la vida esa obra. La verdad que lo que se pasa... Se sigue recordando, es un clásico. Sí, de generación en generación. ¿Cómo se llama tu personaje? Nora. Nora. Los chicos por la calle me dicen, chau, tía Nora. Norita de no sé cuánto, era de alguien, era casada. Sí, sí. Mira, yo lo tenía anotado por acá, ahora después te lo digo. No me acuerdo, sí. Musicardi, no, Musicardi de la familia de mi marido. Ah, por eso estabas casada con Musicardi vos. Musicardi. Con Braddoni, sí, sí, sí. Y parece que cuando vieron La Privada, Antonio te dijo... Muy generoso. Eso es lo mejor de la película. Sí, sí, pasó. Porque estaba Viale, que era mi pareja. Era tu pareja, Oscar Viale. Sí, amoroso, divino. Era dramaturgo, escritor, excelente. Camino Negro era de Viale. Camino Negro, de Viale. Siempre me acuerdo de Camino Negro. Gran autor. Gran autor, sí. Representó toda una época del teatro. Sí, sí, sí. Doria y alguien más estaban, un poquito. Y cuando terminó, hablamos un poco. Y cuando pasó al lado mío, Gazaya, me dice, sos lo mejor de la película. Muy generoso de su parte, porque él estaba con Mamacora, estaba maravilloso. La inolvidable Mamacora. Le mandamos un beso a Antonio. Tenemos imágenes, vamos a verlas. Yo, vos sabés que cuando estoy un poco triste así, digo, ay, ¿qué me gustaría hacer? Ver esperando la carroza. Porque me divierte tanto, tanto. A mí la gente... Tan porteña, tan argentina. La gente me dice, cuando vamos de vacaciones, siempre la llevamos por si un día llueve. Genial. Genial. Me parece genial. Me parece genial. No, es cuando aparece con las pieles y dice, ay, qué calor, qué calor, tengo tanto calor. Es así, no más o menos. Bueno, primero que leí, digo, ¿cómo se dice esto? Trasco en una piel y dice, qué calor. Pero es una creación de ella. A ver, vemos el trailer, ¿no? Son imágenes. Ay, masa, si serás mala. Las mismas de siempre. Con lo que engordas. Coqueta. Sergio, ocúpate de los drinks. ¿Drinks? Parece que funcionan las clases de idioma, ¿no? Sí, aprendió a decir no en cuatro o cinco idiomas. Malo. ¿Yo? Daría mi reino por un vermuz. A ver si me despejo un poco. Anda. Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ellos hacen puchero. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles. Que mira, viste la casualidad. ¿Qué pasa con Nora y Sergio? Pero criatura, ¿cómo se te ocurre inventar una cosa así? Ay, estoy tentada. Bueno, querida, bueno, nos sacamos las caretas entonces. Ya sé lo que pensás de mí. Vamos, Nora. Las mujeres no cambiamos por ser más o menos fieles al marido. ¿Sabes? Vos tenés amores con Sergio y para mí seguís siendo la misma. ¿Cómo te permitís decir una cosa así? Mira, vos te lo voy a perdonar mientras viva esto. No te lo voy a perdonar mientras... Es dirección de Doria, ¿no? La dirección de Doria. Todas las anécdotas. Viste el momento que yo le toco el vestido a China. Y queda ese ser que yo le toco el vestido y la miro porque pasó que la noche anterior me trajeron, se empezaba el día siguiente y me traen la ropa. Y la ropa era un vestido cuadrado así, sin mangas, plateado, de una tela dura. Estaba el diseñador, Doria, y yo. Yo me miré y quería ponerme a llorar a los gritos, pero no podía decir nada. Entonces, Doria dice... Y yo digo, no sé... Bueno, se ve que... Entonces me dice, pero bueno, empezamos mañana. Y yo tengo por el rabillo del ojo, yo veo mucho porque como ando muy apurada siempre. Y había visto ese traje rojo en una vidriera en un lugar, pero que me llamó la atención. Y me acordé. Y dijo, yo vi un traje rojo. ¡Ay, qué increíble! Y entonces me dice, Doria, pero... Entonces estaba el diseñador, Sarudianchi, un caballero divino. Yo te llevo, Betiana, vamos a probarlo y a buscarlo. Pero China está de rojo. ¡Ah! Bueno, para tratar de buscarlo igual, por las dudas. Lo fuimos a buscar. Entonces traemos el traje, donde quedaba, pintado. Porque a ver si había otro color. No había otro color. Entonces China dice, bueno, yo me voy a poner el azul primero. Y cuando te veo a vos de rojo, yo me cambio y me pongo. Mirá. Mirá las cosas. Y entonces yo le digo, te cambiaste, ¿no? Pero cosas ya de nosotros. Yo hago puchero, ella hace puchero. Sí. Yo hago ravioles. Ella hace ravioles. Todas las anebas. Eso quedó. Eso ha quedado. Además te enseñó a comer, ¿qué cosa era la ensalada caprese? La ensalada caprese. Que la llevó, la llevó. La llevó. Almorzaban, se paraban. Bueno, las formaciones se paraban para comer. Estábamos en esa casa todos los días. Claro. ¿En qué barrio era? ¿Te acordaste? Sí, debería acordarme. Antes del postre. Porque yo soy de ir a ver las cosas. Yo soy de ir a ver las cosas. Tiene una placa y la gente va. ¿Versalles? ¿Eh? ¿Versalles? Versalles, gracias. Versalles, ah. Tiene un tramo muy particular de la ciudad. Acerca de Villanueva. Tiene muchas diagonales. Sí, hay muchas diagonales. Sí. Y hay una placa. Sí, sí. Y bueno, siempre íbamos con China, íbamos a ir a tomar el té y nunca fuimos. Pero bueno, siempre está ese recuerdo hermoso. Gracias. Gracias.